Precisamente el Día de la Santa Cruz es una celebración católica universal donde se recuerda el sacrificio de Jesucristo en el madero. Pero ¿cuál es su significado y cómo se debe vivir este día? El director de la Pastoral Juvenil, presbítero Carlos Olmedo Arias Zapata, nos explica en CNS Noticias. La cruz no solo es un símbolo religioso, es el instrumento donde se llevó a cabo la consumación del más grande sacrificio de la humanidad en el que Dios entregó a su propio Hijo por la salvación del hombre que creó. Hoy es el Día de la Santa Cruz, es una oportunidad que tenemos nosotros como católicos de reconocer lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, por amor. Es una manifestación de amor. La visión de la cruz siempre es como algo negativo, lo tenemos como algo doloroso. Claro, obviamente hay dolor en la cruz, que fue lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Pero en la cruz nosotros lo que vemos es una manifestación de su amor. Lo que recordamos hoy es precisamente este sitio, el signo, donde el Señor ha dado la vida por nosotros. Para los católicos esta debe ser una fecha especial donde se haga conciencia sobre el sacrificio de Jesucristo, quien dio hasta la última gota de sangre para salvarnos. Hoy como una práctica tenemos nosotros la oración de los mil Jesús, es repetir mil veces el nombre de Jesús, recordando que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es aquel que ha dado la vida por amor a cada uno de nosotros. También se recuerda que no se debe caer en la superstición en esta fecha. Que este día tengamos un momento de oración, rezando los mil Jesús, pero que evitemos también cualquier tipo de superstición. No es el momento para hacer cruces y de pronto colocar cosas alrededor. Pedimos con fe al Señor, hacemos una oración, podemos repetir mil veces el nombre de Jesús, pero lo más importante, pidiéndole al Señor la gracia de podernos convertir, de acercarnos a Él, de dejar que el Señor sea el centro de nuestra vida. Una fecha que invita a ser recordada como aquella en la que un acto de amor irrepetible cambió la historia de la humanidad. ¡Gracias!